Hola, mi nombre es Isaac Zapotecas Mendoza, estudio Ingeniería Mecatrónica en la Universidad del Valle de Puebla. Actualmente estoy cruzando el sexto semestre. Gané el segundo lugar en el evento Bull Tech en Minisumo Amateur. El concurso consiste en dos robots, prototipos, en el cual batallan en un círculo negro delimitado por una línea blanca, en el cual consiste en sacar el oponente del círculo, que es básicamente el sumo actual en Japón. Bien, el robot consistía en unas medidas de 10x10 y un peso mínimo de 350 gramos. Dependiendo el torque con el peso, podía hacer la diferencia entre ganar o perder. Bien, también tenía que implicar la programación y de acuerdo a cómo se movía tu robot, podía sacar a un oponente del otro. Uno de los principales retos que tuvimos al concursar fue el dojo o la área en el cual batallaban, ya que no teníamos y era algo costoso. Bien, la universidad nos ayudó y nos apoyó en esa parte, ya que nos consiguió el área en donde podían batallar los minisumos y poder probarlos. Ante la universidad tuve diferentes apoyos, puestos en la clase, en programación, en electrónica básica de potencia y diferentes materias, en las cuales nos ayudaron a construir y mejorar el robot del cual concursamos. Bien, haber ganado el concurso fue un logro más respecto a mi vida y también fue un logro más que teníamos, ya que habíamos participado con anterioridad en otro concurso, el cual ganamos un segundo lugar, pero no habíamos tenido la oportunidad de llegar a más. Lo que me gustó de la batalla era ver los robots, entonces de acuerdo a cómo veía en YouTube y en diferentes plataformas, con otros compañeros decidimos armar los robots por gusto y después porque tenía que ver con la carrera en sí. A partir de esto continúa lo que es la Olimpiada Latinoamericana, en el cual hemos obtenido el pase directo para concursar. Lo que buscamos es ganar y entrar en diferentes categorías como un logro más. De acuerdo a los concursos que hemos obtenido y los lugares, busco obtener mayores habilidades que a futuro servirán en el trabajo o en distintas áreas en las que me desarrollo. Lo que yo recomendaría a mis compañeros de otros semestres es que continúen estudiando y no simplemente se estanquen en su carrera, sino busquen motivaciones y, por ejemplo, este podría ser una gran motivación lo de los concursos. En Ingeniería Catrónica no solamente consiste en robots, abarca diferentes áreas. A quienes quieran estudiar, puedo decirles que no simplemente es matemáticas y aburrimiento, pero en sí consisten muchas cosas y las cuales pueden construir diferentes robots de competencia como también en la industria. Yo lo hago realidad.